Esa es una tontería. Para quemar unos archivos no se necesita tomarse un palacio. Desde luego que es una tontería conveniente para quienes plantean que quieren, digamos, quitarle el sentido político con la operación equivocada, operación que termina en el desastre, en el holocausto, operación lamentable. Pero desde luego eso no tiene nada que ver con el objetivo político que se proponía ahí.